La propiedad Guapurú especializada en la crianza de pollos parrilleros está situada a 23 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en la zona sur de la carretera Camiri, entre Pedro Lorenzo y Peji. En esta granja vícola albergan aproximadamente 55 mil pollos y actualmente están en proceso de transición de un ambiente tradicional aún no controlado. El ingeniero Winston Ortiz, propietario de la granja vícola Guapurú, compartió sus experiencias sobre cómo inició en el sector productivo. Bueno, me vine de Cochabamba, soy cochabambino de la provincia de Punata, municipio de Punata, el 26 de mayo del 86, estudié la carrera de ingeniería agronómica, me casé en Santa Cruz, tengo dos hijos y empezamos a buscar la vida en aquella época y con mi esposa logramos concretizar alquilando un galponcito precario y empezamos a producir 4 mil pollos. En sus inicios la familia Winston se encargaba prácticamente de todo el trabajo en la granja vícola y con el paso del tiempo lograron alcanzar su objetivo. En la cual prácticamente la familia, o sea mi esposa, mis hijos pequeñitos, mi persona, a la vez hacíamos de galponeros, a la vez hacíamos de administradores, de todo, no es verdad, teníamos un ayudante que evidentemente nos ayudaba. Empezamos con 4 mil, avanzamos hasta 8 mil pollos, ya en otras granjas alquiladas obviamente, porque no había los recursos necesarios para adquirir un terreno y construir los galpones, avanzamos hasta 16 mil pollos, hasta 20 mil pollos y bueno, gracias a Dios nos fue bien en la avicultura. El esfuerzo y el tiempo les permitieron acumular el capital necesario para adquirir un terreno y construir sus propios galpones. Con estos avances, la producción de pollos en la granja huapurú ha crecido significativamente. Empezamos a hacer lo que es ahora nuestro y bueno, nosotros, Modeste aparte, nos sentimos orgullosos dentro de la familia porque logramos concretizar nuestras, diríamos, nuestras armas productivas para mantener a la familia y producir proteína animal para la población. Empezamos con 4 mil pollitos, ahora tenemos el terreno propio, los galpones propios, tenemos una capacidad de alojamiento en esta unidad productiva hasta 55 mil pollos. Actualmente la granja huapurú se encuentra en un proceso de transformación, cuenta con tres galpones, 102 de ellos de ambiente tradicional y el tercero de ambiente controlado. Es una experiencia de vida porque hemos logrado introducirnos al sistema productivo departamental y nacional porque no es tan fácil escalar estos peldaños. Por la misma esencia misma de la actividad productiva, son muchos detalles. Destacó que el camino no fue fácil, pero les ha proporcionado una gran satisfacción. Este año, como familia de productores, tienen la perspectiva de implementar ambientes controlados para la crianza de pollos. Esto implica proporcionar a las aves mayor comodidad y confort. Y a veces hay sequía, a veces hay maíz, a veces hay poco maíz y el maíz es un insumo muy esencial, 60% en la dieta alimenticia. Pero en realidad las perspectivas como familia, como familia de productores, es que empecemos a implementar los sistemas de ambiente controlado para la crianza de pollos. ¿Eso qué significa? Darle mayor comodidad, mayor confort al pollo para que el pollo pasillero manifieste su potencial genético de alta producción y sacar en menor tiempo y con más kilos en ese menor tiempo. ¡Gracias!